¿Cuál es la imparcialidad? Llevo mucho tiempo preguntándome qué cosa es la imparcialidad. Como periodistas, todos somos educados en la idea de que la imparcialidad es el canon máximo que debemos conseguir. Hace unos días conversaba con algunos colegas y me preguntaba, ¿cuál de todos estos es de verdad imparcial? ¿Lo conseguimos a menudo? Eso es lo que uno busca, ser imparcial por siempre en el desarrollo de esta profesión. Pero me pregunto si uno lo consigue. Ser imparcial implica un poco dejar de lado las emociones, los sentimientos, sus puntos de vista. Ser imparcial implica, de alguna manera, dejar de ser lo que uno es. Yo cuento historias, pero debo reconocer que la mayoría de las veces las cuento desde mi punto de vista. Cuento y pregunto desde el lugar de este hombre que soy, con lo que siento, con lo que me pasa, con lo que vivo, con lo que viví. Pregunto, como un ser humano cualquiera. ¿Y quién diga que no lo hace así, que tire la primera piedra? Porque yo, la verdad, es que no conozco a nadie 100% imparcial. Hace unos días le entregaron el premio Príncipe de Asturias a la periodista Annie Leibovitz. Ese es uno de los galardones máximos en el mundo del periodismo. Y ella, en su discurso, dijo, no quiero que me llamen periodista. Porque aunque muchas de mis imágenes sí tienen que ver con el fotoperiodismo, El periodismo implica ser imparcial. Y eso es exactamente lo contrario de lo que yo quiero ser. Saben, uno siempre tendrá a lo largo de la vida personas que estén a favor y en contra de lo que uno piensa. Pero para eso, uno tiene que dejar saber lo que piensa. Así es que como enemigos uno siempre tendrá, al menos que sea con una razón de ser.